La lengua sale a la calle a buscar qué es lo cotidiano que vive el cañadero, comida rápida, qué es lo que baila, qué es lo que le gusta comer, para dónde le gusta ir, cómo le gusta bailar. Y hoy nos encontramos aquí en el sector del Rosado, un sitio popular no solamente porque es bueno, también porque es bonito, porque es barato y porque es bastante, pero usted lo comprobará a través de esta cámara, a través de este video que usted puede ver a través de nuestras redes sociales, las que te invito a visitar, por supuesto, en Facebook, Juan Barbosa Producciones y la Cañade de Ordanés de nuestro blog, que está ya aquí, patiendo récord de visita, Juan Barbosa Producciones.blogspot.com. Como les dije, nos encontramos acá en el Rosado, el sitio por excelencia del cañadero, lo que mejor vende en nuestro municipio, y estamos hablando de Maxilux, el gordo. No sé si se dice así, pero aquí estamos el gringo con el cañadero mezclándolo un poquito. Por aquí estamos, aquí a mi lado se encuentra el gordo. Hermanos, bienvenido acá a las cámaras de Juan Barbosa Producciones, sin pelos en la lengua. Hermanos, ¿qué nos vamos a preparar a la noche de hoy? Un areponcito, hermano. Un areponcito. Eso es lo que va a pedir la gente cuando viene. Es lo más popular. Es lo más popular. Bueno, ahí el gordo nos va a preparar un areponcito pendiente. Él nos dirá cómo lo prepara él. Si de repente lo quieren invitar, o si se lo quieren comer ustedes, visítenlo acá en la avenida Príncipe del Rosado. A ver, comentámoslo, cómo vamos a comenzar. Bueno, ahí están las arepitas. No, hermanito, lo primero voy a explicar las arepitas. Las arepitas son casi, ¿estas no son de hecha? Son de harina. Son de harina. Son de harina, bueno. Son de harina, me da. De harina, me da. Ok, contame, ¿qué lleva el areponcito? ¿Llevo un poquito de todo? Un poquito de todo. Un poquito de todo. Lleva fila de bollo, lleva los gritos, lleva pelitos, lleva el michal, lleva el michal, lleva el michal. ¿Y si uno quiere echarle mandarrata para las reglas? Ah, no. Es más, eso no puede faltar hoy. Eso no puede faltar mi mamá. Contame, ¿cuánto tiempo tenés en esto de la comida? Hermano, gracias a Dios, tengo 10 años. Y voy a estar trabajando con comida. ¿Están trabajando con ella? ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntale a la gente que nos está viendo para que estén ahí. Hay una de los que dan un piletico de pollo para preparar pelar el moncito. Tengo los mitos. Es los mitos buenos. Sí, los mitos. ¿Dónde los compras? Vamos a hacerle dos puñitas al que le compré. ¿Quién le compré igual los mitos? ¿Quién le añade? Calicería San Rafael Mirra. Bueno, ya está, el mito Calicería San Rafael. Hacele la publicidad a la coñita. Después que se la pague, después se la cobran. Es que es muy bueno. Contame, ¿cuáles son los platos que más piden de la gente que te visita? Normalmente, normalmente el más, el más tipo aquí es el arepon. Este es el arepon. El arepon es la hamburguesa. ¿Este que vas a preparar? Este que voy a preparar aquí hace un día. ¿Y cuánto tiempo más o menos te tarda? ¿Esta comida es rápida? Es cuestión de cinco minutos. ¿Y la tensión, gordo? ¿Cómo? Hacer algo malito, todo bien. Nosotros siempre tratamos como de... ¿Qué te dice la gente cuando come, cuando viene por primera vez acá a visitarse en el puente? ¿Cuándo es la primera vez que te piden la cuestión? ¿Qué es lo que te dicen después de haber comido? No, todo bien, todo bien. Me felicito, todo muy buen. Señor, ustedes cuando vean eso que va a preparar el gordo, se van a dar cuenta. Aquí pierde la dieta cualquiera. Aquí no hay dieta. Quien viene para acá no puede estar en dieta. Este es puro colesterol. Este es puro colesterol. Este es puro colesterol. Dame un huevito ahí, mire. Es carne de hamburguesa, ¿no? Es carne de hamburguesa. Es carne de hamburguesa. Ahí tenemos entonces la carne de hamburguesa, filé de pollo, lo mismo. Por allá que tenemos carne mechada, pollo mechado y aquí pernil. Eso es pernil, eso es gordel. Ay, Dios mío, Dios. Aquí vamos a meter el colesterol. Bueno, aquí está preparando el gordo salsa. Papi, dame la salsa rojita, mire. Dame salsa rojita. Ahí le estamos echando el huevito entonces. Para que la gente disfrute. ¿Vos y los trabajadores aquí? ¿Cómo se forzan? Es forzan bien. Es forzan bien. Uno está otra brejita, pero no sé que eso existe en todos los negocios. ¿Vos soy de aquí de La Cañada, no, por favor? Claro que sí, va. ¿Dónde vive? Toda la vida yo no viví, yo no vivo. En el sector del semérrico, ¿verdad? O sea, que esta es especialidad 100% canetela. 100% canetela. Bueno, ahí ven, señores. ¿Cómo sube ese arepón? ¿Quién se lo irá a comer? ¿Se lo irá a comer Gaby que está en la cámara o me lo irá a comer yo? Vamos a ver. Yo creo que entre los dos, por favor. ¿Entre los dos? Sí. ¿Ese arepón, has visto a alguna persona que se vaya a comer el arepón? Y él lleva que el triple, el cuatro. ¿Todo tengo tres arepónedas, tomo? ¿Tres arepónedas? Sí. ¿Cuántas personas se comió en el semérrico? Oh, seis personas, seis. Aparte de arepón, ¿qué más preparan aquí, gaby? Arepón, los patajones, los hamburguesas, los hamburguesas. ¿Cuáles son 100 bolivitas? ¿Qué más? ¿Este vale 100 bolivitas? 100 bolivitas. Las hamburguesas normales, hamburguesas masaditas. Esos valen 50, porque todo bien preparado. Noviembre para ahí. Noviembre para ahí. Noviembre para ahí. Bueno, esta va a ser la primera de muchas grabaciones que haremos acá para que el Goro, señores. No se lo olviden. Allí, frente al diagonal de la Plaza Azul, en la esquina de Yolipía. Detrás nos queda la venta de zapatos granaciones. No hay verde. El sitio por excelencia. Minilunch, el Goro. ¿Qué le estás haciendo, Minilunch? Papi Safita. Papi Safita. Dame un platico ahí, campeón. Vamos a tener aquí. ¿Ya está listo? Está muy listo, es verdad. Hacele un clopso ahí, Gabi. Para que la gente déjalo ahí, déjalo ahí, gordo. Para que la gente diga, señores. Allí está ese arepón. Mamarrú. Bastante grande, papi. Bastante grande. Bueno, vamos a ver, señores. Cómo podemos comernos aquí. A ver, aquí está. Aquí está, mamá. Si no tiene cuenta, pico este, no viste. Señores, aquí estamos. Con este tremendo arepón preparado. No tengo un metro, no tengo reglas. Pero creo que mide como 20 centímetros de altura. Pesa aproximadamente... ¿Usted pesa más de un kilo? Sí. Tiene aproximadamente como dos kilos doscientos. Dos kilos doscientos, señores. Y lo que cuesta son cien bolivines. Y ahora con el refresquito. Bueno, el refresquito va de 120. 120 con el refresquito. Señores, no se lo olviden. Vamos a probarlo, vamos a comerlo. Y recuerden, visitar a Menelú en el Gordo. Es el único en el municipio contratado por una persona que cumple con las 4B. ¿Puede ser las 4B? Bueno, bonito, barato y bastante. Y recuerden que andamos sin pelos en la lengua. Un programa que usted también puede escuchar los sábados. A partir de las 8 de la mañana a través de la voz del pescado. Allí andamos sin pelos en la lengua. Vamos a ver cómo está el pantalón. Sí, no está fácil meterle dieta ahí. Así que hay que comerlo por parte. Esto no es como los otros videos que he hecho antes. Que uno va metiendo. Esto es mano, tenedor, boca. De repente suelto la mano y... El tenedor y le doy con las dos manos. Es más bueno, es más bueno con las dos manos. Sí, uno empieza con la papita y está sabroso. Definitivamente. No se pueden perder esto, señores. Ustedes vengan, vengan. Acércalos por aquí, Gaby. Bien, señores. Esto no se ve ya en los locales, miren, miren. Esto es un queso segúo complejo. Un quesito hecho más complejo. Por aquí, por aquí, Gaby. Y ahora ustedes vengan, comanse esto. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos. Vamos a ver aquí. Miren. Miren, miren, miren. No veo que salga, miren. hagamos algo venga para acá 17 milímetros al bolo y compruébelo ojalá en un futuro con la página web podemos saber sentir y oler está demasiado tabloso nos vemos, hasta la próxima entrega señores solo pueden perder miren lo que llevo vamos para acá conmigo y esto está señores, a pared uno solo estoy seguro que no va a poder yo no puedo hacer de vuelta definitivamente esto va a tener que compartir vamos a ver como vamos a dar el camino hoy aparte de haber roto la dieta aumente como 10 kilos más más o menos si ustedes quieren comer sabroso deleitarse en comida rápida certificado compruébelo usted mismo visitando al gordo ya lo sabe aquí es la avenida principal del sector del rosado diagonal diagonal a la plaza azul frente a que olimpia el famoso olimpia frente a zapatos grandes no hay pedo usted viene el maxilux el gordo gringo con cañadera vamos a comernos ya en la parte final de este sabroso alejón me belencé con una hermosa coca cola bien sabroso usted lo puede pedir aquí como quiera para llevar para comer aquí mi servista de mi cliente lo trae bien que te llamen y vas a ir preparando cuál es el número de teléfono para la gente que te llame 0414 624 0666 ya lo saben visiten llamen vengan prueben y comprueben como no mi hermano ya vamos para ir a atender los hayas también para todos hayas estamos listos y lo que faltaba para finalizar el caramelito para que se nos quite el mal aliento y la esposa cuando llegamos a la casa usted se de cuenta que nos lo hemos comido y el pañil y el pañil y la toallita no hay mejor atención no hay mejor comida raster que la de comprobado en la cañada de urbaneta y usted amigo que está fuera de la cañada venga visítenos en compré la avenida principal no hay pérdida dos tiros principales la segunda plaza de la cañada de urbaneta allí está el Maxi Lodge el gordo lo dije tres veces quiero que lo dije más ya cabrón para realidad nos vemos en la próxima entrega cuando venga un paga paga el gordo a ver qué nos va a preparar qué nos va a preparar para la próxima frenado sorpresa nos vemos entonces bueno gordo muchas gracias a todos vamos a ver y chau